Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Le agradezco mucho a Javier Bravo que ha iniciado y arrancado este programa con toda la información importante de los acontecimientos que han ocurrido el día de hoy. Y los cuales ya usted está informado y además en la página Zona Franca también se está actualizando constantemente todo el flujo de información. Vamos a otros espacios y hablar de otros temas que no todo en la vida son las noticias de última hora. Hola, está con nosotros Ruth Figueroa que es la directora de Casa Aura, el Centro Cultural Casa Aura y el asesor académico que es Gastón Ortiz. Bienvenido Gastón. Muchísimo gusto tenerlos aquí. Bueno pues vamos a platicar qué hace Casa Aura, cómo va evolucionando. Ya hemos tenido oportunidad otras veces de saber la actividad que llevan a cabo ustedes ahí de promoción de la cultura. Pero qué plan es para este 2018 Ruth? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados. Pues han sido meses de mucho trabajo, de mucho apoyo de parte de muchas instancias, de muchos particulares, de empresarios también. Pues para poder traer lo que sería sede de la Cineteca Nacional y bueno pues también lo que sería la sede del Seminario de Cultura Mexicana. Estas dos cosas ya concretadas? Ya concretadas, ya estamos trabajando en lo que sería la programación continua que vamos a ofrecer de parte de la Cineteca Nacional y bueno pues va a ser sin costo y pues espero que la gente acuda y que aproveche pues esta oportunidad. Recordemos dónde está Casa Aura para que todo el mundo lo ubique. Pues vamos a ser ubicados en la colonia Punto Verde, en la calle Tenistas 318. A partir del 15 de febrero nos vamos a estar instalando y vamos a abrir las puertas a partir del 26 de febrero. Espacios adecuados para todas estas actividades? Porque me imagino que habrá mucho público para las películas de la Cineteca. Esperemos, esperemos. Pues sí, vamos a proponer horarios y diferente programación para que, pues para poder dar abasto, sí. Bueno y fue complicado tener esta representación? Pues bueno, sí, sí tuve que pues gestionar algunos apoyos pues para tener la exclusividad de la programación en nuestra ciudad, pues con la idea de tener más público, de llevar pues una programación que solamente para tener acceso a ella hay que ir a la Ciudad de México. Entonces es una programación que aparte pues va a ser gratuita y creo que es lo que mucha gente ha estado esperando. Con qué inician dentro de este esquema de cine, de la Cineteca? Ahorita estamos trabajando precisamente en eso. Ya estamos a unos días pues de compartirles esa información, pero sí en nuestras redes sociales pueden estar al pendiente y bueno, también vamos a estar haciendo publicidad de impresa. ¿Cómo están en Facebook? Como Casa Aura. Y bueno, nuestros perfiles personales que ya no son tan personales. Son más públicos. Sí, ya hay de todo y nosotros contentos, ¿no? De recibir y de estar en contacto con la gente. Gastón, estás muy callado hoy. No, lo que ya está precisamente es una oferta de talleres, ahí es donde también ya entro yo más de lleno. Hay una oferta de talleres tanto artísticos como artesanales que bueno, también a partir de ello queremos el tener una formación, no únicamente de públicos, también de artistas y con esta postura de que van de la mano. También la cuestión de un programa continuo nos permite que la gente se acerque, vea lo que se está desarrollando, pero también que los artistas vayan teniendo otros enfoques, otros puntos de análisis y no simplemente el empezar a generar productos culturales de manera desordenada. ¿Empiezan con temas de diseño gráfico, lo que a ti te gusta o diferentes? No, 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 diferentes, diferentes. Por ejemplo, va a haber un taller de artesanía huichón, va a haber también un taller de lenguaje de señas mexicana. Entonces se abre también esta cuestión de que de repente la cultura queremos cerrarla nada más exclusivamente al arte y pues no, hay otras actividades que pueden ser de mucho interés y que también ayudan a otro tipo de escenarios. Esto sí ya son costos, los talleres. Sí, hay facilidades de pago, me parece que son costos accesibles. También algo que vale la pena mencionar es que el espacio es incluyente. En este caso, por ejemplo, el taller de arte huichol lo va a impartir un huichol de la Sierra de Jalisco, que bueno, lo que quiero yo es también dar trabajo a las personas que por sus condición o por X circunstancia, de alguna manera en ocasiones son discriminadas, pues aquí pueda tener un espacio en donde pueda tener también un honorario, un lugar donde él pueda hacer y deshacer. Pero es alguien que conoce estas tradiciones de primerísima mano, no gente que las han aprendido. Aparte es conocimiento directo, ¿no? Exacto. Y con la vertiente del Seminario de Cultura Mexicana de Corresponsalía, entiendo, también tienes esta representación. No ha habido nada que... Es la primera vez que hay una sede física para el Seminario de Cultura Mexicana y eso pues también es importante, ¿no? Mejor había en otros municipios de Guanajuato, ¿verdad? No, y del país, de hecho... No, del país, por supuesto, en Salvatierra hay una corresponsalía. Bueno, de hecho, a nivel nacional, Jalisco y Guanajuato son unos... Son los estados que tienen mayor cantidad de corresponsalías. Entonces, bueno, pues también creo que es importante, pues no andar de un lado a otro, sino establecernos. Y claro, también las actividades del Seminario de Cultura Mexicana son gratuitas. Conferencias de primer nivel, ¿no? Claro. Hace poco vino Carlos Prieto, estuvo recorriendo, comparte el compromiso. Exactamente, en el Premio Nacional de las Artes. Exactamente, ahí también a través del seminario podemos tener la vinculación, que también serían actividades sin costo, serán gratuitas, de tener estas conferencias magistrales por personas que pertenen al Seminario Nacional. Entonces, en 2018, ¿qué es ahora arrancar con esta actividad? Sí, a partir del 26 de febrero. Y bueno, para la apertura nos va a acompañar la licenciada Silvia Molina, que es Presidenta Nacional del Seminario de Cultura Mexicana. Escritora mexicana. Así es. Y aparte también la subdirectora de Cineteca Nacional, que bueno, pues también nos van a hacer el favor de acompañarnos. Y bueno, quiero también aprovechar para agradecer al alcalde por todo su apoyo. Y pues los esperamos y muchas gracias por este espacio. ¿El municipio intervino de alguna manera aquí facilitándoles cosas o también puso algo de recursos? No, no, facilidad, enfocándoles también, y también a través del área correspondiente, que es el Instituto, así es, el ICL. No, el municipal. El municipal. Así es. Muy bien. El Instituto Cultural de León. Sí, Instituto Cultural de León. Y también nos va a acompañar en la apertura su director, Carlos María, el arquitecto Carlos María Flores. Muy bien. Entonces, el programa en Facebook pronto, pero también cuando esté definido, los invitamos de nuevo, ¿no? Claro. Sí, con todo gusto. Los ciclos de cine, las conferencias que se confirman. Las conferencias, exactamente. La inauguración del seminario es, ya tiene fecha. Así es, al 26 de febrero arrancamos. 26 de febrero. Arrancamos. Con Silvio Molina. Exacto. Y bueno, también vamos a iniciar con una exposición de una fotógrafa veracruzana que va a abordar temas sobre la lucha libre. Y bueno, no les quiero contar más porque tienen que ir y visitarnos. El nombre de ella. Los acompaño. ¿Perdón? El nombre de ella. Ah, Daniela Herrerías. Daniela Herrerías. Daniela Herrerías. Ajá. De Veracruz, recién radicada aquí en Logonajuato y tiene un trabajo muy interesante aquí. Bueno, pues ahí estaremos muy atentos al desempeño y a la actividad de Casa Aura, del Centro Cultural Casa Aura. A partir de este año, sede oficial de la Cineteca y del Seminario de Cultura Mexicana. Así es. Que son dos los responsables para León. Nada más desde la iniciativa privada o social, desde la sociedad civil. En la sociedad civil y también no creemos que hay que tener una vinculación también institucional. Es muy difícil el estar aislados. Yo creo que hay que trabajar en Google. Pero también hay varios empresarios que nos han estado apoyando y estoy muy agradecida. Y bueno, pues sí, los esperamos. Y también escríbanos. Nombres, nombres. Ah, bueno. Hay que darle su crédito. Bueno, Julio, Honguito, te agradezco mucho tu apoyo. Y bueno, espero que no se... ¿De Garia Monteleón? Perdón. Sí, del Hotel Monteleón. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está la propuesta. También estamos abiertos a que nos escriban, a que nos digan qué quieren ver también para tomarlos en cuenta. Y lo que queremos es que la gente esté contenta y que vean este espacio como una opción más en la ciudad. Muy bien. Y Laura Morales también. Laura Morales, muchas gracias. Y bueno, la lista sería larga, pero principalmente... Sí, sí, sí. No quiero que se me pase nadie. Y repitamos la dirección, entonces. Tenistas 318 en Punto Verde. Casi esquina con... Pulvar Punto Verde. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gastón. Y cuando esperamos. Yo continúo. Vamos a hablar precisamente con el tema Ciudadanos.